Para médicos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron salvar la vida de una persona de la tercera edad que se encontraba en estado de abandono y presentaba hipoglucemia. Un joven vecino que conoce al anciano, al no verlo salir durante varios días de la casa, optó por avisar a la Secretaría de Seguridad Pública llamando al número de emergencias correspondiente y quienes, a la debida prontitud, se dirigieron al predio ubicado en la colonia Petcanché. Con ayuda de vecinos, los elementos de la SCP ingresaron al predio en donde encontraron al anciano tirado en el suelo, inconsciente y en muy malas condiciones de higiene así como de salud, por lo que de inmediato los paramédicos procedieron a estabilizarlo. José Manuel, de 68 años de edad, ya consciente, platicó que llevaba más de 24 horas sin alimento, por lo que no tuvo fuerzas para levantarse del piso. Notivisión